Para la instalación del programa, luego de haber descargado y descomprimido, nos iremos al archivo BIAS y ejecutaremos el programa BIAS. Ya se instaló. Luego colgaremos en el programa de AutoCAD. Con el comando OP, opciones, nos vamos a soportes y agregamos, en este caso, el programa BIAS que se encuentra en el disco C. Como ven, el programa AutoCAD no se ha modificado en la barra de menús, pero al realizar la carga respectiva, veremos que se incrementará en la última columna el programa BIAS. Para ello, con el comando MENU LOAD, cargaremos el programa. Buscamos el nombre del archivo que se encuentra en el disco C, BIAS. Cargamos y aparecerá acá en la última columna el programa BIAS. Y cerramos. Y al acercarnos al programa BIAS, nos aparecerá una serie de opciones con las cuales determinaremos nuestro alineamiento, nuestro perfil, secciones. Luego de haber realizado la instalación del programa BIAS que se encuentra aquí en el menú, Procederemos al diseño geométrico en planta. Para ello, con el apoyo del alineamiento y las características que se muestran de nuestra plataforma, aquí en la ventana, lo que es verma, bombeo, ancha de plataforma, el carril. Lo que es el peralte y lo que es los rayos de diseño de acuerdo al informe que vamos a detallar. Iniciaremos nuestro diseño con el comando ESPRO, especificaciones. En este caso, se nos desprende esta ventana. Para ello, tenemos el número de eje, es 1. Tipo de vía es de una calzada, con una velocidad de 30 metros, 30 kilómetros por hora, ancho de calzada de 4.6, el ancho de verma, izquierda 0.5, igual 0.5, pendiente máxima de 10, y con las características, iguales de acá. Hemos OK. OK. Nos acercamos al punto de inicio. Para ello, con el comando dibujo de curvas circulares, DSS, seleccionamos la línea inicial que nos pide. Sería en este caso, esta. Y la siguiente línea sería esta. Se nos desprende otra vez la ventana. Con los datos de entrada, el número de eje es 1. El PI es 1. La delta nos ha calculado. En este caso, tenemos como dato, que es datos de cálculo, podemos poner lo que es grado, radio, external, tangente, longitud. En este caso, tenemos radio. Y tenemos un radio para lo que es la curva 1 de 80 metros. En este caso, no se olviden de colocar lo que es curva inicial, porque estamos iniciando. Calculamos. Y OK. Y nos pide para ubicar nuestro cuadro de elementos, indicar un punto, radio, aceptar. Y indicamos un punto. Para este caso, hacemos clic acá. Como ven, nos indica lo que es el punto norte-este, al azimut. La distancia, deflexión, radio, grado, longitud, tangente, y todas las características de la curva. Para ir continuando con el alineamiento, nos acercamos al siguiente curva. Igual con el comando DSS, diseño de curvas circulares, llenamos las características. Seleccionamos la primera línea, la línea final. En este caso, tenemos un radio de 130 metros. Calculamos y aceptamos. OK. Igual, para el siguiente PI, con el comando D, D, C, C, diseño de curvas circular. Seleccionamos la primera línea, segunda línea. Nos prende esta ventana. Tenemos un radio de 60 metros. Y, aceptamos. OK. Para el siguiente tramo igual, con el comando DSS, llamamos, seleccionamos, seleccionamos, el siguiente radio es de 60 metros. Para el PI número 4. Calculamos y aceptamos. De igual forma, para el PI número 6, con el comando DSS, seleccionamos la primera línea, la segunda línea, en este caso, el radio es de 60 metros. Aceptamos. Calculamos y aceptamos. Para el siguiente, seleccionamos la primera línea, la segunda línea, el radio para el PI número 6, es 60 metros. Calculamos. Calculamos. Aceptamos. Aceptamos. Para el PI número 7, le corresponde un radio de 40 metros. Aceptamos. Para el PI número 8, con el comando DSS, elegimos la primera línea, la segunda línea, le corresponde un radio de 80 metros. Y aceptamos. Calculamos. Y aceptamos. Ok. Para el PI número 9, con el comando DSS, elegimos la primera línea, y la línea final. Para este PI número 9, le corresponde un radio de 260. Calculamos. Y aceptamos. De igual forma, para el PI número 10, elegimos la primera línea, y la línea final. Y le corresponde un radio de 90 metros. Calculamos. Y aceptamos. Para el siguiente PI, le corresponde un radio de 60 metros. Calculamos. Aceptamos. Estamos en el PI número 12, con el comando DSS, y le corresponde un radio de 120 metros. Calculamos. Aceptamos. Para el PI número 13, le corresponde un radio de 30 metros. Calculamos. Calculamos. Aceptamos. Para el PI número 14, escape. DSS. Para el PI número 14, le corresponde un radio de 25 metros. Calculamos. Calculamos. Y aceptamos. Continuando. Para el PI número 15, le corresponde un radio de 80 metros. Calculamos. Y aceptamos. Estamos finalizando. Estamos finalizando el alineamiento. Para el PI número 16. Elegimos. La línea inicial, línea final. Le corresponde un radio de 80 metros. Calculamos. Calculamos. Calculamos y aceptamos. Para el PI número 17. Con el comando DSS. Y tiene un radio de 80 metros. En este caso, como estamos finalizando nuestro alineamiento, vamos a seleccionar lo que es la curva final. Para que lo etiquete la tangente final más. Calculamos. Calculamos. Ok. Aceptamos. Y inmediatamente se nos creará la hoja de cálculo. Las cuales nos indican el punto de intersección. Cantidad de puntos de intersección. El sentido de la deflexión. Entonces, con la cual podemos hallar el sentido de la curva. Curva. El radio de la curva. La tangente de la curva. La external. La longitud. Las progresivas PC. Progresivas PT. Y las coordenadas Norte-Este. También. Esta lo podemos ver en el cuadro. De aquí. Que. Nos muestra, ¿no? Tenemos el punto Norte-Este. La simu. Distancia. Deflexión. Radio. Grado. Longitud. Tangente. External. Cuerda. PC. Y PT. Las cuales. Ya quedaría definido. Nuestro alineamiento. En nuestra vía. Para poder determinar. El seleccionamiento. Y lo que son los. Perfiles. Bueno. Esto sería todo. Sobre el alineamiento. Continuaremos. Con el siguiente. Video. Bueno amigos. Prosiguiendo con nuestro video. Pues en esta ocasión. Vamos a hacer nuestro alineamiento vertical. Para ello. Pues previamente. Nosotros hicimos ya. Nuestro alineamiento horizontal. Como ustedes pueden ver. Y pues. Con respectivos datos. En este cuadro. Este vendría a ser. Nuestro alineamiento horizontal. Bueno. Para hacer nuestro alineamiento vertical. Simplemente ingresamos. El comando perfil. O bueno. Si desean. También lo pueden ingresar. Desde el comando vías. Ahí hay una opción. Que dice perfil. Bueno. En este caso. Le damos enter. Y nos sale. La siguiente ventana. Donde. Como ustedes aprecian. El número del eje. Nos sale. El mismo número. Que pusimos. En el alineamiento horizontal. Ya que este eje. Se va a trabajar. Para todos. Este número. Bueno. Seguidamente. Acá menciona. La plantilla rasante. En este caso. El 1 en 1000. Pues. Nuestra. Nuestras cotas. Van a estar. Cada 5 metros. Y en 1. En 2000. Va a estar. Cada 10 metros. En este caso. Yo voy a trabajar. En 1 en 1000. Bueno. En la opción. Dibujar. No lo voy a activar. Puesto que. Esta opción. Es para que. En el perfil. Pues. Se incluya. Los carriles. Pero en este caso. No lo necesitamos. Para dibujar la rasante. Así es que. Presionamos. Ok. Esperamos un momento. Pues nos pide ahora. Un punto. Para dibujar el perfil. En este caso. Ustedes pueden seleccionar. Cualquier punto. Y esperamos. En este caso. Pues. Va a demorar un poco. Puesto que. Nuestras cotas. Superan los 4000 metros. Sobre el nivel del mar. Es por eso. Que. Va a demorar. Unos. Segundos. Esperemos nada más. Esperemos nada más. Esperemos nada más. Ya casi va a finalizar. Un poco de paciencia. Bueno. Como ustedes pueden ver. Pues. En esta parte superior. Está el perfil. Que nosotros necesitamos. Como les dije. Pues. Nuestras cotas. Superan los 4000 metros. Sobre el nivel del mar. Y como al inicio. Dije. Está delimitado. Cada 5 metros. Como se dan cuenta. En 1 en 1000. Entonces. Como está muy tedioso. Está demasiado largo. Puesto que. El vías parte. Desde la cuota 0. Sobre el nivel del mar. Nosotros. Hicimos acá. Un pequeño corte. A lo que ya no nos sirve. Nos quedaría. Solamente este. Este perfil. Que necesitamos. Bueno. Sobre este perfil. Pues. Cada uno. Va. A ir construyendo. Su rasante. Con el criterio. Ya. De que vea. Por conveniente. En este caso. Con una polilínea. Vamos a ir. Creando nuestras rasantes. Aproximadamente. Como les digo. Cada uno ya. Puede crear su rasante. A su criterio. Bueno. Este sería. Nuestra rasante. Sobre esta rasante. Vamos a. Ya construir. Nuestras curvas verticales. Para ello. Ingresamos. El comando. CCV. Que viene a ser. Curvas verticales. Para curvas verticales. Nos pide. Nuestra línea inicial. Ahora. Nuestra línea final. Sobre la que va a ser la curva. En este caso. El número de eje. Se mantiene. En uno. Para todo el proyecto. En la plantilla. Lo dejamos. Uno en mil. Nuestra longitud inicial. Y final. Pues es para. Pues para. Las distancias. De visibilidades. De parada. En este caso. Vamos a considerar. Unos 40 metros. Chequeamos. Y en este caso. Nos dice. Que la curva. Es apropiada. Damos ok. Y. Como ustedes pueden ver. Ya se formó nuestra curva. Y pues este paso. Repetimos para. Todos. Todos los tramos. De nuestro rosante. Usamos. CCV. Línea inicial. Línea final. Ingresamos. 40. Como les digo. Es para la visibilidad. De parada. También es apropiada. Ok. Esta sería. Nuestra segunda curva. Como ustedes pueden ver. Ya el vias. Lo hace automáticamente. Para nuestra tercera curva. Igual. Consideren. Consideren los 40 amigos. No hay ningún problema. También es apropiada. Bueno. En este caso. Va a construir nuestra curva. Y bueno. Quedaría finalmente. Nuestra rasante. Con. Sus respectivas curvas verticales. Como ustedes pueden ver. Bueno. Ahora para. Nuestros peraltes. Pues. Ingresamos. El comando. Peracir. Que viene a ser. Para peraltes circulares. Aceptamos. Ingresamos. El comando. Peralte. También aceptamos. Y esperamos. En este caso. En esta otra ventana. Nos va a mostrar. Nuestros. Diseños de peralte. Como ustedes pueden ver. Encima. De todo nuestro alineamiento vertical. Bueno. Una vez. Pues. Haber obtenido. Nuestros peraltes. Ingresamos. El comando. Rasto. Y bueno. Simplemente. Aceptamos. Y bueno. Eso hicimos. Pues. Para que. Se graben. Todos nuestros datos. En. En una hoja de cálculo. Que por defecto. En el alineamiento horizontal. Nosotros. Estuvimos guardándolo. Bueno. Ahora. Para. Realizar nuestras secciones. Ingresamos. El comando. Tomase. Bueno. Acá. Cambiamos. A 40. Acá. Marcamos. Estas opciones. Y aceptamos. Esperamos. Un momento. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, está demorando un poco, pues está dibujándolo en nuestras curvas de nivel Bueno, nuestras secciones transversales, pues el software BIOS lo hace en tramos rectos cada 10 metros y en curvas cada 5 metros Bueno, acá pues ha finalizado, como ustedes pueden ver, pues ha hecho el seccionamiento, ¿no? Como ven, en tramos rectos cada 10 metros y en curvas cada 5 metros Bueno, esto es lo que nos arroja el BIAS Bueno, ahora ingresamos el comando secto para el diseño transversal de nuestras secciones En esta primera parte nos pide valores para el talud En esta segunda opción vamos a ingresar valores que nos permitan graficar nuestras secciones Estos valores son por defecto el que nos da el BIAS Bueno, aceptamos, en esta tercera opción vemos datos ingresados en la primera parte que vienen a ser las especificaciones del proyecto Aceptamos, nos pide un punto o un eje donde va a graficar nuestras secciones deseadas Aceptamos Y como vemos, ya nos va graficando nuestras secciones transversales A una abscisa deseada Y bueno, el programa BIAS va a empezar a graficar todas las secciones que vamos a necesitar Y bueno amigos, así hemos culminado este video mostrando el uso del software BIAS para el diseño geométrico de carreteras No olviden que datos como la rasante y otras, pues el BIAS por defecto te arroja una hoja en Excel Y acá pueden ustedes ver con la abscisa, pues todos los datos que han obtenido con este software Bueno, eso sería todo